Ludwig von Bises en su libro de la acción humana dice que estos ciclos económicos de recesión y de expansión económica es de lo más normal que vaya a suceder ambas partes, pero que si un político intenta aplazar la recesión económica porque quiere salvar su vida política o su carrera política, eventualmente lo único que va a hacer es empeorar cuando llegue la recesión, pero ahora la recesión se va a dar en un ambiente donde la gente va a ser todavía más pobre. Pobre porque habría exprimido la riqueza a través de la moneda fiduciaria. Bueno, Ludwig von Bises estaba advirtiendo esto y ahora el FMI sale a dar un mensaje donde nos está delatando que estamos ante la peor recesión desde el año 2008. Es curioso porque en vez de hacer un llamado para que se acepte esta recesión, su solución es volver a intervenir en los mercados, volver a intentar aplazar la recesión simplemente por no querer aceptar que hay que vivirla, que hay que purgar el sistema financiero, que hay que sacar lo que no sirve para que vuelva a renacer, pero de una forma más orgánica. Vamos a ver esta nota porque se me hizo sumamente interesante, ya que hace un llamado a la inteligencia artificial, habla y nos está diciendo desde el punto de vista del FMI, el tema de la migración, de cómo Estados Unidos, mientras los republicanos están en contra de los migrantes que están entrando, el FMI le da otro sentido, otro fin. Vamos a analizar todo esto y también vamos a hablar acerca del PIB mexicano, ya que en estos momentos está desacelerándose. Y aquí vamos a ver las razones por las cuales se está dando y bueno, voy a dar también mi opinión. Así que si les interesan estos temas, quédense y los veo después del intro. Este video es auspiciado por KQALEN, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Pues rápidamente vamos a ver esto que está diciendo el FMI, ya que nos está dando la perspectiva desde uno de los organismos, voy a decir los líderes, pero no en el buen sentido de la palabra, simplemente que dirigen nuestro mundo y que aunque no nos gusten sus políticas, terminan penetrando las políticas de los gobiernos e implementándolas nos gusten o no. Bueno, ellos están diciendo que actualmente estamos ante el peor escenario económico desde el año del 2008. O sea, estamos en otros, ellos no te están diciendo aquí, ojo, ellos no están hablando de forma directa y clara. Están diciendo enunciados, esos enunciados hay que traducirlos para saber qué quisieron decir. Entonces, ellos están diciéndonos que estamos ante un escenario de recesión económica, la peor que se haya dado desde el año 2008 y 2009. Y advierten que sin la intervención política y el aprovechamiento de las tecnologías emergentes, es poco probable que se recupieren los avances del pasado. ¿Qué quisieron decir ahí? Bueno, están instando a los gobiernos a tener que intervenir en los mercados. ¿Cómo suelen intervenir los gobiernos en los mercados? Vas a preguntarte. Lo normal es que se metan para imprimir dinero, para salvar empresas, para salvar bancos. Esas son las intervenciones del gobierno. Bueno, cuando hablan de aprovechamiento de tecnologías emergentes, la tecnología emergente que ahorita está resonando es la inteligencia artificial. Entonces, lo que está instando aquí el mismo FMI es que para salvarnos de esta crisis financiera, que está a la par de la gran recesión del 2008, según sus palabras, necesitamos a la inteligencia artificial y más impresión de dinero. ¿Por qué la inteligencia artificial? ¿Qué tendría que ver la inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, puede causar que no se baje la productividad de las empresas, o de hecho, podría causar que se abarate la productividad de las empresas, al momento de que no tenga que ver tantos seres humanos trabajando. Esto es cierto, hasta cierto punto, pero va a ser una transición. Yo no creo que va a ser algo así como, uff, se salvó, va a ser una transición. En otro sentido, también podría darse, si instalas el tema de las CBDCs, que también caen bajo el tema de tecnologías emergentes, las CBDCs. Si utilizas CBDCs con inteligencia artificial, puedes rápidamente estar restringiendo los gastos o acelerando los gastos, dependiendo de qué áreas quieres acelerarse. Entonces, y también tiene que ver con el intervencionismo gubernamental. Entonces, el mismo FMI está instando a los gobiernos a que empiecen a adoptar estas medidas. No nos dicen exactamente cuáles, pero ya, aquí lo vamos traduciendo. Y luego, aquí en esta parte, habla un poco acerca de la migración. Y es que ellos lo que están analizando es que la migración, perdón, la población está entrando en la faceta de esta pirámide, esta pirámide ponzi o esta estafa de la jubilación. Donde la población más mayor está llegando al punto donde ya no puede retenerse sus jubilaciones porque no hay suficientes jóvenes trabajando para poderlas pagar. Entonces, habla de este punto y de cómo de los pocos países que se van a salvar de este escenario va a ser Estados Unidos. Dicen esto. En parte, déjenme lo pongo un poquito así. En parte se debe a que las presiones demográficas, o sea, las personas cuando están moviendo, aumentarán la mayoría de las principales economías. O sea, va a aumentar el número de migrantes. De acuerdo con proyecciones de las Naciones Unidas, se espera que la población en edad de trabajar se reducirá en China, o sea, habrá más gente mayor, y en la mayoría de las economías avanzadas, con la excepción de Estados Unidos. Lo que provocará un desequilibrio en la oferta laboral mundial y frenará el crecimiento global a mediano plazo. Esto tiene sentido, si lo decimos de esta forma, tiene entonces total sentido por qué Biden está utilizando la mano de obra latina, está permitiendo que lleguen tantos migrantes y les están abriendo las puertas. Porque están dejando que el resto de los países, acuérdense cómo Estados Unidos funciona. Estados Unidos se ha mantenido en el poder porque deja que los demás países se desgasten y luego ellos intervienen. Cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de lo que hablemos, siempre se da el mismo modus operandi. Entonces, en la guerra, por ejemplo, de Ucrania contra Rusia, su intención es que Rusia se debilite, por eso lo están desgastando, quieren que China se desgaste con Taiwán, quieren que Irán se desgaste con Israel, van desgastando, y ya cuando ellos creen necesario intervienen simplemente para dar el último golpe, asistarlo. En esto estaría exactamente lo mismo, quieren mantenerse en el estatus quo financiero. Si el resto de los países, y más que nada latinos, están perdiendo, estamos sangrando gente hacia Estados Unidos, gente joven, gente capaz de trabajar y de producir, si los estigmatizan y los demonizan, lo que va a pasar es que esa gente va a llegar a Estados Unidos, va a trabajar los trabajos más piteros, que se puede trabajar en Estados Unidos, bajo el menor costo, va a acelerar la economía, porque estas personas van a consumir, van a bajar los precios de los productos, prácticamente se van a transformar en una clase social inferior. Algo curioso que pasó con los romanos, es que gran parte de sus grandes riquezas, de su trabajo se daba porque tenían esclavos, tenían gente que no ganaba, no producía y las riquezas, por eso los lords de ya, los señoriales, tenían un estilo de vida más de emperatriz, porque podían aprovecharse de otros. Algo similar se está dando en el caso de Estados Unidos, donde hay gente que no tiene derechos, tiene que trabajar, trabaja el mínimo, se le paga lo mínimo, tiene que consumir, y sigue produciendo como si estuvieran ganando hasta más. Entonces para Estados Unidos le conviene, y además le va a convenir, porque esta gente, esta gente que está entrando, va a poder mantener el sistema de jubilaciones allá. Mientras que en otros países, como en Europa, bueno, Europa está en recesión económica, no. Bueno, vamos a continuar. Dice, El crecimiento podría caer aproximadamente a un punto porcentual, por debajo del promedio anterior de la pandemia, para finales de la década. Esto amenaza con revertir las mejoras en los niveles de vida, y la desigualdad de la desaceleración entre las naciones más ricas y más pobres, podría limitar las perspectivas de convergencia del ingreso global. Ok, entonces, esto es lo que está diciendo la FMI. Una, si nos queremos salvar de esta crisis que va a llegar, y va a ser igual que la del 2008, hay que adoptar tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, yo diría que hasta la CBDC, obviamente no estoy de acuerdo, pero te estoy traduciendo lo que están diciendo ellos, hay que intervenir más, o sea, más flexibilización, para salvar bancos, empresas, gobiernos, lo que tengas que salvar a través de la impresión de dinero, y para sustituir estos efectos secundarios que tendría la impresión, como por ejemplo la inflación, utilizamos la inteligencia artificial y las CBDCs, es algo vil, es algo canalla, y que no creo que les va a resultar. Bueno, entonces esto en general es lo que está diciendo la FMI, ya como, ya hasta me da ganas de dejarlo ahí, porque se me hizo bastante bueno, pero como pilón, ahorita también en México, hablando de crecimiento, se está bajando la, la expectativa de crecimiento, en México, ya que en el mundo, si esta empieza a haber una desaceleración, ahorita el Banco Mundial, ya le da una rebaja a México, desde el 2.6, hasta el 2.3%, esto debido a lo que ellos dicen, es que no se están materializando las inversiones, que ya se habían anunciado, que iban a estar llegando, de inversión extranjera directa, esto puede deberse a, que se está desacelerando, el planeta, y ya de la par, con lo mismo que está diciendo el FMI, así que pues bueno, a todos modos, me hizo interesante, esta es la visión del FMI, está instando a que los gobiernos actúen, si no te acuerdas, el FMI fue cuando se dio el tema de la pandemia, fue el organismo, que le decía a los gobiernos, impriman dinero, gasten, 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 y cuando piensan que dejaron de gastar, gasten aún todavía más, instruyó, cuáles iban a ser las políticas, de actuar financieramente, durante la pandemia, actualmente están instruyendo, cuáles van a ser las, políticas financieras, durante esta nueva crisis, que como ellos le llaman, sería la gran recesión, 2.0, pero bueno, si les gustó el video, por favor, apóyenme con su like, con su comentario, suscríbanse, y los veo después de la intro, cuídense mucho, bye.